Sí, Sergio, buen día. Ante todo, como vos decís, se han continuado con las reuniones en la Junta de Defensa Civil. Se han tomado series de medidas acorde al decreto provincial y al decreto nacional. En la actualidad, en base al último mensaje que envió el gobernador, la restricción horaria es de las 00 a las 06 de la mañana. Se restringe la circulación en ese horario. Luego, nosotros de nuestra parte realizamos controles. Se notifica a las personas que anden deambulando en la vía pública. Ya lo hemos realizado en fin de semanas anteriores. La idea es que el vecino colabore con nosotros, que no necesariamente tengamos que salir a hacer los llamados de atención o a notificar a las personas que entiendan la situación que estamos viviendo por esta pandemia. Asimismo, están hasta el 30 de abril, inclusive, no se pueden realizar eventos festivos, como son públicos o privados, llámese bautismo, casamientos, cumpleaños. Y, bueno, se continúan con controles también en locales comerciales, con lo que es el tema del uso de barbijo y los elementos de bioseguridad. Bien. Estaba hablando, no se puede, no está permitido. Y, bueno, después también lo que es los cultos religiosos y la situación de los gimnasios está autorizada en un 50% o hasta 50 personas. Y que eso también nosotros realizamos controles en compañía, por lo general, siempre de un inspector municipal. Bien. Lo que es cierto, si en los últimos días hay mayor presencia en la calle, en operativos de control de tránsito y también en las motocicletas, las veo más a menudo en la calle, ¿no? Sí, sí se están realizando, sí se han reforzado, se están realizando operativos de control vehicular, de vehículos y motovehículos. Muchas veces realizamos solo los operativos y a veces en conjunto con personal de tránsito municipal. Se labran infracciones y también se han retenido motovehículos, sobre todo por la falta de documentación, llámese licencia de conducir, seguro, tarjeta verde. También hacemos énfasis en lo que es el control del caño de escape no original. Llamado de atención por ahí a la gente de la localidad. Sabemos que, a ver, la gente mayor de edad no tenemos casi inconvenientes. Por general, cuando se las identifican van con la documentación de los vehículos o motovehículos, también con los vehículos en condiciones. Por ahí la problemática la tenemos con los jóvenes, adolescentes, jóvenes. Hemos retenido muchas motos porque conducen menores de edad, que no tienen licencia de conducir, no está permitido. Así que, bueno, como te decía, se continúan con los operativos, como te digo, controlando la documentación y en caso de que no esté como corresponde, se procede a la retención del motovehículo, que es trasladado acá a la comisaría, pero queda a disposición de la Municipalidad de Cerrito para una eventual multa. Exactamente. A partir del pago de las multas que se devuelve, ¿cómo es la mecánica? Sí, bueno, eso, como te digo, lo determina el municipio exactamente. Muchas veces cobra una multa, a veces si se dirigen al municipio con la documentación correspondiente, suele entregársele, pero bueno, hay muchos que no tienen la documentación, entonces para retirarla deben abonar una multa. Luego de eso, la Municipalidad emite a la comisaría una autorización para que esta persona pueda retirar el motovehículo de la comisaría. Bien, estos deportivos van a continuar seguramente. Sí, sí, se va a continuar, días de semana, en diferentes horarios, matutinos, despertinos y nocturnos, como te vuelvo a repetir, muchas veces lo hacemos solos y a veces también en compañía de, en conjunto con el personal de tránsito municipal. Bien, eventos deportivos este fin de semana, por ejemplo, está el hockey, ¿se determina algo respecto a esta actividad? Sí, va a haber un control que lo vamos a realizar en conjunto con personal de tránsito en lo que va a ser calle Independencia, para solamente dejar ingresar a los equipos, llámese jugadoras, cuerpo técnico y personal de la comisión del club que va a trabajar en el lugar. Luego se van a cortar unas calles aledañas al predio del club Unión Agrarios para facilitar el control del mismo. La idea es que no haya aglomeración de personas, ya sea de padres, de hinchas, en las afueras del predio, para evitar la circulación del virus, ¿no es cierto? La idea entonces, o la recomendación es que no circulen por esa zona el sábado por la mañana. Sí, exactamente, bueno, por ahí calle Independencia comunica lo que es la zona rural, puede ser que pase gente que viene a la localidad o que sale de la misma, esa gente va a poder circular, la que no va a poder ingresar o pasar por calle Independencia es aquella que tenga la finalidad de ir a ver el encuentro de hockey. Pero sí, la idea es que la gente de Cerrito colabore y también se le va a solicitar un listado, que ya eso se encargó el club, al equipo que viene de visita, de que las personas que ingresen solamente sean el listado del equipo, ¿no es cierto? Cuerpo técnico y jugadoras. Un contralón. Exactamente, va a ser un control donde va a haber un policía y un inspector municipal. El control lo va a hacer el personal del club, o sea, de la comisión directiva. Solamente el inspector municipal va a estar acompañando y ayudando y colaborando también con esa persona del club por si llega a tener algún inconveniente con alguna persona que se resista o quiere ingresar al predio. Lamentablemente hoy nos toca vivir en esta situación, no es lo mejor, no es lo más agradable, pero es lo que nos toca en suerte vivir. Sí, es como vos decís, Sergio, lamentablemente no es una situación fea porque seguramente muchos padres han de querer ir a ver a sus hijos, ya sea por parte del club local como así también por parte del visitante. Pero bueno, es cuestión de concientizarse y entender que no es la situación adecuada, más hoy en día que la ola de contagio sigue creciendo. Bueno, hay que cuidarse y si bien las actividades deportivas están autorizadas y bueno, la Junta de Defensa Civil al ser una asociación la que regula este torneo, está autorizado, se le permite que se haga la práctica de este deporte. También se le solicita ya sea a los organizadores y a los equipos que compiten de que tengan todos los cuidados necesarios, bueno, solamente puedan ingresar jugadores y cuerpos técnicos. Bueno, ¿hay más para comentar, Darío? No, sería eso, Sergio. ¿Seguir trabajando por el bien de la comunidad, por mantener el control? Sí, también, seguir trabajando por el bien de la comunidad en cuanto a seguridad y bueno, también lo que respecta a la pandemia que nos preocupa tanto a nosotros como al municipio, al hospital que también está realizando un trabajo excelente y que la idea es de que el trabajo de ellos no se sature, que puedan trabajar cómodos y bueno, desde nuestra parte colaborar y aportar nuestro granito de arena. Miriam, muchas gracias por la atención, ¿eh? No, gracias a vos, Sergio. Que tengas buen día.